Los tiempos del proceso constituyente Bienvenidos esta semana al comentario de política de Diario Pulso y el tema de esta semana, una de las reflexiones que vamos a hacer tiene que ver con el proceso constituyente desde que la presidenta Bachelet dio las primeras luces de lo que iba a ser este proceso y que va a terminar en una nueva constitución o en reformas a la que ya existe finalmente han pasado seis meses, ya llevamos la mitad de este 2016 hablando sobre proceso constituyente Es un proceso inédito en nuestro país, por eso uno de los temas que se ha hablado esta semana tiene que ver con los tiempos ¿Son los tiempos los suficientes para discutir cuáles son los temas claves que debe llevar una nueva constitución? Bueno, originalmente la primera etapa de este proceso constituyente que se llama los encuentros locales autoconvocados tienen como o tenían como fecha límite el día 23 de junio Al principio este proceso fue un poco lento, quizás la gente no estuvo tan bien informada y por eso se pensó que el periodo hasta el 23 de junio era el ideal Sin embargo, el último tiempo, el último mes en general, a finales de mayo, principio de junio ha sido mucha más la convocatoria, ha sido más masiva esta convocatoria por ende varios grupos ONG, partidos, por ejemplo como el Partido Socialista, también Revolución Democrática pidieron al gobierno que los plazos de esta primera etapa se extendieran Algunos, como Revolución Democrática, por ejemplo, propusieron extenderlo durante un mes Otros, como por ejemplo el Partido Socialista, querían que esta primera etapa se extendiera durante todo el proceso y durara hasta agosto Finalmente, el gobierno durante esta semana, el día lunes, le presentó una propuesta al Consejo Ciudadano de Observadores que decía si se podía extender el periodo de los encuentros locales hasta en tres semanas Sin embargo, esta decisión dividió al Consejo de Observadores porque algunos creían que sí, más gente debía participar y tenían que darle este espacio de tiempo para que más se zumbaran, más que mal, hasta las últimas cifras que maneja el gobierno más de 12.000 personas han inscrito un encuentro local y más de 45.000 se han inscrito de forma individual Finalmente, el Consejo de Observadores lo pensó, lo discutió durante todos los últimos días y resolvió extender el plazo de esta primera etapa solo en cinco días Eso significa que en vez de terminar el día 23 de junio, va a terminar el día 28 de junio Esto además incluyendo un fin de semana largo por lo cual habría más tiempo también para que más gente se sumara y realizara su encuentro local Lo que no cambia, eso sí, es la fecha para subir las actas finales que también quedaría para el día 28 de junio Entre los motivos que dieron los observadores para solo extender en cinco días tiene que ver básicamente con respetar el calendario original porque después vienen dos etapas más, los cabildos provinciales y los cabildos regionales y también porque todo proceso inédito como este y todo proceso ordenado tiene que respetarse un poco también las reglas originales y por eso también el Consejo estimó que no era conveniente extender más el plazo como lo había propuesto originalmente el gobierno Incluso hoy la presidenta Michelle Pachelet se refirió a este tema y dijo que si bien aceptaba los comentarios y la propuesta de vuelta que dio el Consejo de Observadores ella consideraba que extender el plazo en solo cinco días era muy poco Todo lo que viene en el proceso constituyente que ya se acerca además la segunda etapa con los cabildos provinciales y regionales puede seguirlos a través de todas las plataformas de Diario Pulso a través de nuestra edición de papel, a través de www.pulso.cl y también en nuestra aplicación para iPad